En el marco de la muerte de Cristóbal Lobos Vivanco, hecho ocurrido en junio de 2019 y cuyo cuerpo fue encontrado después de 22 días de búsqueda en las aguas del río Chibueno del sector Remolinos en Linares, hoy está resolviéndose el caso. Finalmente, al aceptar su responsabilidad por cuasi-delito de homicidio, el imputado y primo de la víctima fue condenado a 120 horas de trabajo comunitario. La pregunta que se le hizo por parte del tribunal fue si él aceptaba responsabilidad o quería ir o realizar un juicio. El previa consulta que hizo con su abogado defensor aceptó responsabilidad, por lo tanto no fue necesario hacer un juicio y al aceptar responsabilidad el tribunal lo condenó a una sanción que era la misma sanción que había sido solicitado por la fiscalía. Esto es 120 horas de trabajo en beneficio de la comunidad o trabajo comunitario, es lo mismo. A pesar de que existan instancias para apelar, la parte creyente admitió que la medida era poco viable en este caso. Podría existir una apelación, pero como dije anteriormente, ese es un recurso que franquea la ley para todos los casos, pero en el caso específico de Cristóbal, lamentablemente es bien difícil que nosotros podamos realizar una apelación, puesto que como dije anteriormente ya la solicitud, la acusación, la solicitud de pena que había hecho la fiscalía por norma, por ley, no excluye de poder solicitar algo más importante. Se trató de un juicio abreviado, según explicó el abogado Uber Hidalgo, que representa a la familia del adolescente fallecido. Es la salida que había planteado la fiscalía, la cual supuso siempre la familia. La familia evidentemente no estamos conformes con lo que ha pasado, ya prácticamente a nosotros como parte creyente en su oportunidad nos cercenaron las manos en el sentido de poder hacer algo, porque de acuerdo a las normas del Código Procesal Penal, cuando la fiscalía requiere por un delito menor, en este caso, a nosotros prácticamente nos dejan fuera como creyente, y como todos saben, las peticiones de pena en Chile, por una cuestión que está incluso con banco casi constitucional, solamente le corresponden a la fiscalía. Por el momento se cierra esta parte del proceso, con el malestar familiar por esta salida mediante juicio abreviado y una condena que consideran una burla. Ahora se está impulsando una campaña para pedir justicia.